Ya estamos en Ecuador, ya estamos en Ecuador Pa' cantarles unas coplas, pa' cantarles unas coplas Las traje de mi pueblito, las traje de mi pueblito Pa' arreglarles el ratico, pa' arreglarles el ratico Mire, ya llegó el costeño, mire, ya llegó el costeño Sin poncho y rabo y gallo, sin poncho y rabo y gallo Ay, morenita, sin poncho y rabo y gallo Pues le dicen que le duele, pues le dicen que le duele El guarguero de tanto mamar gallo, el guarguero de tanto mamar gallo Ay, morenita A la señorita Sandra, a la señorita Sandra Le quiero dar un consejo, le quiero dar un consejo Ay, morenita, le quiero dar un consejo Que deje ese mal genio, ay, que deje ese mal genio O si no, así no la quiero O si no, así no la quiero Ay, morenita, o si no, así no la quiero Ay, qué pena con Alexa Ay, qué pena con Alexa Pues le robaron su cámara Ay, le robaron su cámara Ay, morenita, le robaron su cámara Tan bonita que ella era Tan bonita que ella era Rosadita la tenía Rosadita la tenía Ay, morenita, rosadita la tenía Bueno, pues ya no les molesto Ay, pues ya no les molesto Les prometo una barrita Les prometo una barrita Ay, morenita Les prometo una barrita Con comida o cervecita Con comida o cervecita La vaina es que se les quite El hambre o la perecita Bueno, eso es algo morecita Gracias Aplausos Bueno, chicos Y aquí estamos con Wilmer Rihanna Él es del departamento de la UIGA En Colombia Cuéntanos Wilmer hoy día Sobre las fiestas de San Pedro ¿Pensadas por ahí? Uy, no Pues es lo mejor que hay en el Wilmer Son sus fiestas Además de ser un sitio turístico El más turístico en el nivel de Colombia Es el Wilmer Las fiestas La rumba La guacharachera La toda Es una rumba completa Fiesta que consiste de Viles Reinas Donde hay huerga Hay acarabía Y lo típico de estas festividades Pues son sus bailes Un baile que hay en San Juanero San Juanero Huilense Un baile muy elegante Que antes era muy diferente Lo han cambiado un poco Pero ahorita es muy elegante Perfecto ¿Y por qué celebran la fiesta de San Pedro? Fiestas de San Pedro Es más En el pueblo donde yo vivo Que es la Plata Huila La Plata Huila Salgo de esto Más información Allá en la Plata Huila Allá es donde se creó la fiesta El San Pedro Por eso se le llama A la Plata Huila El paraíso folclórico de Huila Es donde Comenzaron a hacer Un baile típico de la región Y ese comenzó a perfeccionar Se comenzó a difundir Y por eso ya A nivel de Huila Se hace la fiesta de San Pedro Es del 26 al último día de Julio Ahí siempre Sí, perfecto A nivel de todo De toda Latinoamérica Existen un sinnúmero De mitos y leyendas Cuéntame Nosotros aquí por favor También tenemos la leyenda de la Llorona Cuéntame un poquito De la versión de ustedes No, la Llorona simplemente es que Muchos pescadores Cuentan sus anécdotas De que en su oscuridad Oían a una persona llorando Llorando Y pues Las personas que de pronto iban A ver qué es lo que pasaba Resultaban siendo asustados Como una persona Que nos pasaba lamentándose Simplemente son Cuentos de la gente Más que todo pescadores ¿Y qué tal la del Moan? ¿El Moan? Una persona que Los mismos pescadores también Un montón de pescadores Porque ellos están más relacionados Con el río Con el monte Que tienen que subir Bajar colinas Para ir a ciertas partes De los ríos Entonces ver a una persona Sentada en una piedra Contocumando un tabaco Simplemente sola Y resulta que Es una persona Simplemente No sabe de dónde apareció Ni a dónde iba Ni quién es Y cuéntame un poquito De los asuntamientos Arqueológicos de Huila Sobre San Agustín ¿Los gustos de la fe en San Agustín? Ya El Huila es considerado La provincia La provincia de Ecuador El departamento turístico De Colombia Por sus ruinas arqueológicas Las de San Agustín San Agustín cuenta Con infinidades De piedras talladas Por aquellos Antepasados Donde aparecen Unas águidas Con una serpiente De la boca Aparece el doble yo Aparece una zona Donde se llama Los lavapiés Donde las personas Iban allá Supuestamente Las de los pies No sé Es muy bonito Es muy lucrativo Hay senderos arqueológicos Lástima Ya se han robado Algunas piedras No sé dónde estarán A la azuquera Ahí nace También cerca De San Agustín El nacimiento Del río Magdalena Donde también Está el estrecho Del río Magdalena Y conjuga Muchas dos partes Para visitar La zona arqueológica De San Agustín Y el estrecho Del Magdalena Perfecto Cuéntame un poquito Sobre la música El bambuco ¿Verdad? El bambuco Eso es lo que yo le decía Que se nació En La Plata Con un baile típico Y que se difundió Y se hizo típico De la región Y de ahí salieron Los concursos Se escogen reinas De diferentes Localidades Del pueblo O de la ciudad En este caso Mi pueblo Digamos La reina De la típico La reina De San Rafael La reina De ciertos De ciertas Pancos Se hace El concurso Luego Se hace Un concurso A nivel regional Que se llama A nivel del sur Occidente Del Huila Y Oriente Caucano Porque ya El Cauca Hace parte De las fiestas Se hace Esa celebración Y de ahí Se escoge La reina Que va a participar A nivel Municipal O sea Le siento La plata Eficante De la típica Y que tal La vestimenta Típica De la reina La vestimenta Típica Antes era Una falda Pintada Antes era Una falda Pintada Pero se ha Perfeccionado De tal forma Que ya le hacen Con troféles Las flores Y las pegan En las faldas Ya las Las blusas Son O bordados Son muy bonitas Muy muy bonitas Faldas Que cuestan Carísimas Carísimas Que las hacen En el cuero Una persona Especializada En faldas Ya verla Escucha Que hace Unas faldas Espectaculares Tipo exportación Así que Si quieren faldas Vayan a la planta Vayan donde Ver la lucilla Y ya se la hacen Perfeccionado Y una última pregunta ¿Qué es lo que más Te gusta de poder En estos momentos Vivir en Ecuador? Vivir en Ecuador Vivir en Ecuador Es Tranquilidad Es tener Un culto agradable Vivir en parte Apartado De su familia Pero Uno tiene que hacerse La vida Donde sea Donde se la pinte Mis hermanos Están acá O sea que Estén vinculados Con ellos Ecuador Para nosotros Es nuestra segunda tierra Nuestra segunda patria No sabemos El himno nacional Lo compartimos Y tratamos De que De que la gente Nos acoja A pesar de tantas cosas Que han pasado Con nuestros Compatriotas Que en algunos Vienen Y hacen Lo que no tienen que hacer Y ahí salimos todos Pues lo siento Y estamos Y aquí salimos todos Y aquí salimos todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video